¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la ciudad de Real Madrid. Turno ahora para el KDTA, que se va a enfrentar al Alcalá en esta jornada número 17, lo que es lo mismo, la antepenúltima jornada de esta primera división autonómica. Grupo primero, que como decimos va a enfrentar al KDTA, que entrena Tristan Celador frente al Alcalá. Un Real Madrid que llega como líder, tres puntos por encima del Atlético de Madrid, que también está jugando su partido, eso sí, con números magníficos. 14 victorias, dos empates, ninguna derrota, 81 goles a favor y 8 en contra. Vamos a conocer rápidamente los dos onces que van a formar aquí hoy en la ciudad de Real Madrid, comenzando por el KDTA, el Real Madrid, que formará con Marquina en portería, defensa de cuatro, con Cristian y Alex Tiria como pareja de centrales. Izquierda para Axel, derecha para Alejandro Moya como laterales. Chema por delante de ellos en la sala de máquinas y como doble pivote Paul Fortuny y Daniel Mesonero. Izquierda para Pablo Lomas, derecha para Bruno Pérez como extremos y Adam Arbelo como delantero del Real Madrid. Estamos viendo cómo salta el equipo rival, el Alcalá, que formará con el siguiente once. Diego en portería, David Ochaita, izquierda, derecha para Adrián como laterales, Pablo y Daniel como centrales, Víctor Rivera por delante de ellos, Mario Serrano y Raúl Muñoz acompañándole en el doble pivote en la media punta. Adrián Martos, Bayona y Villel como delanteros centro. Cuidado con este número 10 del Alcalá, máximo goleador del equipo alcalaino con siete dianas. Nosotros tenemos, hoy está en el banquillo, Álvaro Ginés pugnando por ser pichiche de la competición con 18 dianas. Quique Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pastor. Día grande, importante para dar un paso de gigante, para intentar conseguir la consecución del título de Liga, lo que lleva percibiendo este KDTA. Sí, día importante porque cada vez queda menos, cada vez la temporada está llegando a su finalización y el KDTA está realizando una noxima temporada, el equipo del distancelador. Perdona aquí que estamos viendo que se va a producir un minuto de silencio por el fallecimiento del abuelo del árbitro del partido, David Martínez Bachiller. Nos sumamos aquí en Real Madrid Televisión a ese minuto de silencio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues los aplausos en la ciudad Real Madrid, como decíamos, nuestras condolencias por la pérdida del árbitro del partido de hoy, David Martínez Bachiller, que ha perdido a su abuelo, condolencias por parte de Real Madrid Televisión y un fuerte abrazo a toda su familia. Bueno, Quique, decíamos, paso de gigante el día de hoy para intentar ganar este partido, sumar tres puntos y seguir con solo, de momento quedan nueve por jugarse, seguir con ventaja con ese colchón de tres puntos que puede ser muy importante para tratar de conseguir la Liga. Eso es, es muy importante, ¿no?, el partido de hoy, aunque en teoría el rival, el Alcalá, está en las posiciones de media tabla hacia abajo, pero no deja de ser siempre un partido complicado porque ante el líder, ante el Real Madrid todos los equipos se crecen, así que va a haber que pelearlo de tú a tú desde el minuto uno y, bueno, pues luego mirar, ¿no?, esa clasificación, que como tú apuntas, pues el caete al Real Madrid, el equipo de Tristan Celador está, pues, muy cerquita, ¿no?, de conseguir el título, se lo juega contra el Atlético de Madrid y, bueno, pues ahora que está también atentos a ese partido. Pero muy importante el partido de hoy, sobre todo por esos tres puntos, ese colchón que tiene, de ventaja, que le da esa ventaja, ¿no?, sobre el Atlético de Madrid y es muy, muy, muy importante el partido de hoy. Y el Colaberás también, efectivamente, en caso de empate podría permitirse un tropiezo, cosa que no deseamos. Colaberás general, ¿eh?, hablamos porque estos dos equipos empataron a cero en el cerro del Espino, pero, por lo tanto, el Real Madrid 81 y 8 goles en contra, solo 81 a favor, el Atlético de Madrid de momento, que también está jugando su partido, 68 goles a favor si se encuentra, por lo tanto, en caso de un empate, el Colaberás también puede ser importante, como está ocurriendo en otras categorías. Eso es. Bueno, pues Alcalá, por terminar de dibujar el partido, el equipo que nos visita hoy es decimosexto, 16 puntos, 4 victorias, 4 derrotas, 8, perdón, 4 victorias, 4 empates, 8 derrotas, 18 goles a favor, 35 en contra, un poquito en la parte baja de la tabla, pero como decías tú bien, Quique, aquí cualquier equipo siempre viene a dar lo mejor de sí. Sí, sí, eso es. El partido no hay que darlo por ganado desde el principio, mirando la clasificación, hay que trabajarlo, hay que pelearlo y ser superior en el tercero del juego. La semana pasada tuvimos un partido del KDTA contra Atlético Chopera, en un campo pequeñito, muy difícil, se puso monotrabajo, consiguió ganarlo 0-4, un paso muy importante, porque yo creo que era de los partidos más complicados que se ve que le quedaban al KDTA al Real Madrid, consiguió sacarlo, y fíjate la plantilla que tiene Tristan Celador, que en el partido de hoy hay hasta siete cambios, es una plantilla muy amplia, todos aportan, incluso en la portería, intentan jugar los tres porteros, bueno, yo creo que eso, saber llevar el grupo siempre es muy importante, mucho más en la fábrica, en equipos de formación, y bueno, pues los números de estos chicos al final de temporada, como yo siempre digo, estarán muy similares, así que es importantísimo que todos sean importantes y mucho más en este tramo final de la temporada y aporten cosas. Y te iba a preguntar también, porque vemos que ha habido movimientos, Tristan Celador lo suele hacer, por ejemplo, está Adam jugando hoy, un jugador más de banda, está jugando como delantero centro, con el nuevo a la espalda, y también vemos a Axel Espínola, jugador al que hemos visto muchas veces de central, jugando de lateral por la banda izquierda. Sí, Tristan es un entrenador que acostumbra a hacer muchos cambios de posicionamiento en los jugadores, o mejor dicho, le gusta tener jugadores que se adapten a diferentes posiciones, y de hecho le gusta porque los utiliza en diferentes posiciones, ha apuntado la posición de Axel, central zurdo, que está jugando de lateral, también en Aleciria, es un medio centro, está jugando de central. Sí, es verdad, se me había quedado ahí Aleciria. Adam efectivamente juega en banda derecha y ahora está delantero. El sistema incluso también lo varía, la semana pasada fue un 4-4-2, y hoy pues es un 4-2-3-1, un 4-1-4-1. Bueno, al final estos dibujos, dependiendo del campo, dependiendo del rival, pues yo creo que suma también mucho por parte del cuerpo técnico para ganar los partidos, ¿no? El otro día era un campo estrechito, se decidió jugar con dos delanteros y le salió muy bien a Tristan. Así que eso siempre es importante. Cuidado que el que tiene la primera es el Alcalá, ¿eh? Vamos a ver cómo cuelga el balón. Al final es un tiro a portería directamente, atrapó Guillermo López Marquina. Quiere salir rápido en primer velocidad del cadete A, el líder de la categoría que quiere sumar tres puntos vitales para sus intereses, que no es otro, los intereses de este equipo que el de intentar proclamarse campeón de la Liga en esa lucha desde hace vallas jornadas ya con el Atlético de Madrid, que se está enfrentando en estos momentos al Canillas. Así que lo bueno que tiene el cadete A es que solo tiene que mirar para sí mismo. Si gana todo, será campeón. Juega el balón Bruno Pérez. Ahí la tiene, el 7 del Real Madrid. No le vienen a encimar, así que búsquese pase por arriba. La velocidad ahora de Alejandro Moya para intentar poner el centro. La va a colgar el 2 del Real Madrid. Y yo creo que la golpeó de forma defectuosa. Y será saque de portería para Diego, el guardameta del Alcalá. También tener en cuenta el calor. Ya empiezan a hacer, las temperaturas han subido, el calor aprieta. Aunque es tempranito, pero bueno, adaptarte bruscamente o en poco tiempo al calor. Siempre necesitas un periodo de adaptación. Y bueno, pues eso también hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta. Así que, poquito a poco, hacerse con el dominio del balón, el control del juego. Y a partir de ahí van a llegar seguro ocasiones peligrosas. Me contabas muchas veces que para ti las condiciones climatológicas, el viento, ¿no? Siempre es la peor. Pero yo no sé si le va la zaga el calor, cuando hace mucho calor. El calor también es verdad que te merma, ¿no? Pero en estas edades los chicos están muy acostumbrados también. Entrenan bastante el aspecto físico. Y aunque el calor apriete, bueno, pues están capacitados para aguantar 90 minutos, ¿no? Luego la adaptación también durante el partido es importante. Pero eso no quita que, bueno, que el agobio y el oxígeno falte. Un cuidado, perdona, ese balón que le acaba llegando a Bayona. Menos mal que estuvo rapidísimo ahí. Atentos, Cristian. El envío al final fue directamente para uno de los dos delanteros de Bayona, acompañando a Villel en ese ataque. Y pues ha tenido otra el Alcalá, todavía el cadetea, buscando la suya. Sí, ellos nos están jugando de manera ambiciosa, ¿no? Se han ido para atrás, como otros equipos que se repliegan y juegan en su propio campo. Las líneas muy juntitas. Vemos que aquí, en el inicio del juego del cadete al Real Madrid, pues el Alcalá se va hacia arriba. Intenta, por mediación de la basculación y de presiones no muy intensas, pero sí presionando, según se mueve el balón, incomodar la salida. Y ha robado un par de balones ahí cerquita del área. Y hay que tener mucho cuidado a ese tipo de imprecisiones. Juega el Alcalá. El balón es para Adrián Carrascal. Se la da a Raúl Muñoz. Lo que pasa es que Axel se anticipa fantásticamente. Y Chema lo hace de maravilla, entregando de primeras para Cristian. Cristian, que juega con Daniel Mesonero. Intenta darse la vuelta. Ahora la presión buena del Alcalá del equipo, que viste completamente de azul. Atrás para Carrascal. Vuelve a jugar de nuevo, en este caso, para Daniel San José. Y a su vez lo hace Pablo García. En este caso es San José el central del Alcalá. Boel va a poner ese balón. Daniel San José cambiándolo, intentando buscar la lucha. En este caso de Villel no va a poder con el central del Real Madrid. Con Alex Siria, que como decíamos hoy está con el brazalete de capitán. Lo tiene Cristian Perea y Alex Siria, que está jugando en esa posición de central. Acostumbrados, como decíamos Quique, a verle casi siempre en una posición parecida a la que está Chema. Sí, un poquito más por delante de la línea defensiva. Y bueno, pues ya lo hemos visto también. La semana pasada también, entrando desde el banquillo, jugó de central. Y hoy, pues de inicio, Alejandro Siria está en esa zona central de la defensa, acompañando a Cristian. Falta sobre Paul Fortuny. Sacará desde ese punto. Axel Espínola. Se la da atrás a Cristian. Vemos cómo presiona ahí Bayona, el jugador del Alcalá. Y lo está haciendo con varios efectivos vestidos de azul en campo del Real Madrid. Ahí tiene que frenar Alejandro Moya. Vuelve ese balón de nuevo para Siria. Ahí está Siria tranquilamente de nuevo para que organice el lateral del Real Madrid. Que encuentra el pase y la conexión con Daniel Mesonero. Ahí empiezan a pasar cosas. Qué pena, no pudo irse de su par ahí Meso. El balón para que corra estaba... Lo tenía clarísimo Alex Siria, que estaba adelantado Bayona en ese perfil de ahí. Era Villel, el delantero del Alcalá, el que estaba adelantado. Chema. Pisa el balón. Entrega para que organice el otro lateral. Axel. Espera la llegada de compañeros. Qué bien con el cuerpo. La dejó pasar ahí Paul Fortuny. Paul Fortuny que hoy está... Digo, los jugadores que están sobre el terreno del juego como máximo goleador de los que están jugando. Con 11 dianas. No está nada mal para el media punta. En el banquillo, esperando sus minutos, está Babá, que tiene 15. Y como decíamos, también en el banquillo esperando su oportunidad. Está Álvaro Ginés con 18, empatado a 18 goles con Iván Caballero, el jugador del Rayo Vallecano. Y Rodrigo Neri, del Alcorcón, en esa lucha también bonita por ser pichichi. Hablabas del partido del Atlético Chopera. Creo que marcó, además, el primer gol fue Álvaro Ginés. Un gol importantísimo para abrir el marcador. Y luego, me parece que con ese tanto empataba, ¿no? A 18, marcó dos goles ese día, ¿no? Álvaro Ginés. También está Joan Mascaró, que está también ahí en parte alta de la tabla, así de goleadores, con siete goles. Bueno, un equipo muy goleador, el máximo goleador de la categoría, como tú apuntabas. Y eso se nota, ¿no? Y además, entrando como vemos, ¿no? Desde el banquillo, jugando titular, aportando todos los jugadores mucho. Mucho equipo, claro. Eso es, eso es. Diego, mandando a sus compañeros hacia arriba. La va a poner en largo el guardameta del Alcalá. La echa el césped de la ciudad Real Madrid. Espera la llegada de Adam. Hace un amago con ir a buscar ese balón el delantero del Real Madrid. Buscando un dueño, el esférico. A ver si puede cazarla ahí Axel. Noce de maravilla con la cabeza. Y retrasa el juego para Cristian. Ahí vemos que presiona el Alcalá, pero no la salida del balón de Cristian. Encuentra a Alejandro Moya. Atrás para Siria. Se mete entre los centrales para recibir y ayudar de esa manera a que circule el balón Chema. El envío de Chema a la izquierda. Otra vez Axel moviendo el cadete al balón. De maravilla. En esta acción se la deja Pablo Lomas. Mucha calidad tiene el once del Real Madrid. Adam, lo que está haciendo además es lo que suponíamos. Mucha movilidad. Claro, moviéndose mucho. Un jugador que no es un nueve puro. Porque además de hecho es extremo, ¿no? Y Quique, eso es lo que nos puede dar también Adam. Sí, sobre todo porque arriba, mira, prácticamente no hay un delantero referencia. Sobre todo para los centrales. Van a tener muchas más dudas cuando Adam viene a recibir. Puede ocupar esa posición de Adam, pues, tanto Bruno como Paul Fortuny o Pablo Lomas. Cambiándose incluso la posición más metida hacia adentro. Toda esa movilidad que pueda tener el cadete del Real Madrid en la manera de jugar. Y si juegas con velocidad y con ritmo el balón, a ellos, sobre todo presionando a rivales, puedes generar muchas dudas a la defensa y muchos problemas entre líneas. Ataca el Alcalá Carrascal. Pone ese balón. Intentando que jugar ahí Raúl Muñoz cae al suelo. Paul Fortuny, a la falta del colegiado, ya mueve el balón rápido el cadetea. Está jugando ahí Daniel Mesonero. Anda derecha, ahí tiene espacio para correr Alejandro Moya. ¡Ay, qué pena! Se le escapó el balón a Alejandro Moya. Recupera a Mario Serrano directamente para Ciri. Ciri se la devuelve ahí a dar de nuevo a Moya. Chema tiene el balón, se la entregó Mesonero. ¡Ay, qué pena! Ese gesto con el cuerpo que lo hace de maravilla. Punto estuvo macharse su para ahí Paul Fortuny. Entrega para Pablo Lomas. Más el quiebro de Pablo Lomas hacia el interior. Puede buscar la posición de disparo. Algo que hace de maravilla el once del Real Madrid. Se la da a Moya. Pone en el centro con ese guante. Intenta el control. Ada Marbelo. La verdad que si llega a pinchar ese balón, hubiera sido maravilloso el control. El gesto técnico del jugador de Candelaria. Pero vemos que el calor también hace, verdad, que no es un juego muy fluido. Incluso ahora en la jugada anterior, Pablo Lomas tenía la posibilidad de dársela a Axel, que le estaba doblando. Ha preferido una conducción hacia adentro para buscar el disparo o un pase filtrado. Y yo creo que como está jugando el Alcalá, que está yéndose muy arriba en la presión, aprovechar las bandas en la salida del balón. Y cuando pasa a los laterales del medio campo, en ese dos para uno, pues puede ser importante, ¿no? Pero hay que dársela y sacar buenos centros y luego finalizar con gente en la zona de remate, ¿no? Señalan falta ahora a Pablo Lomas. Esa acción sobre Raúl Muñoz. Lo que aprovechará el Alcalá para poner el balón seguramente, como hemos visto muchas veces, colgarlo en la frontal del área del Real Madrid. Una de las opciones para llevar peligro a la portería. Defendida por Guillermo López Marquina. A ver, la opción de la cala de ese balón al hueco. Cuidado, que puede intentar llegar Guillel. Sí, la verdad que la acción no era mala. Estuvo ahí bien atento el jugador del Real Madrid para echar ese balón fuera. Sí, esperábamos un centro colgado. Además se incorporaba Daniel San José, el central. Buscaban, yo creo que la intención era un pase o provocar un poquito con esa intención. Tienen esa jugada en largo, pero han sacado en corto y apuntan hasta de sorprender. Que tener cuidado en ese tipo de juego, ya sea en este tipo de estrategias o cuando jueguen directo arriba, porque ellos van bien por alto. El saque de banda, ahí al final el balón que lo despeja. El Real Madrid lo va a intentar pelear ahí. Adán Arbelo va a salir de su portería Diego, que juega con Carrascal. Por delante tiene a Pablo Lomas. Cuidado el envío, buscando ahí la subida del lateral del Alcalá. El Alcalá toca a Pablo Lomas, cuidado. Otra vez recupera el balón en este caso Bayona. Bayona juega con Carrascal. Tierra el paso ahí Lomas. Se la da a Pablo García, el envío de Pablo García. El control intenta cazar ese balón Villel. Delante tiene Alejandro Moya, tiene que volver sobre sus pasos. Sigue Moya, qué bien metió la pierna Moya. A ver si podemos montar el contraataque. Qué pena, ese recorte ahora de Bruno no llegó a salir. Y el Alcalá que sigue en este ataque bastante largo. Lo sabemos, Quique, que es poco usual ver que un equipo en estos ahora 4 o 5 minutos tenga la posesión delante del Real Madrid, aquí en la ciudad de Real Madrid. Sí, y mucho más efectivamente en Valdebebas que un equipo juegue tan valiente, tan ofensivo, yéndose hacia arriba, acumulando jugadores. Es que ha sacado un equipo bastante ofensivo. Porque tiene a Adrián Martos, que es el número 10, como te decía, el máximo goleador de este equipo. Y luego dos delanteros más. Vamos a ver esta acción, qué bonito lo que está haciendo aquí. Qué pena el pase. Ahora a ver si lo puede cazar ahí Pablo Lomas. Lo hizo de maravilla, mesonero en esa acción, esa conducción. Ahora atento Cristian para cortar con el pecho. Cuidado que la tiene Martos. Adrián Martos que juega con Raúl Muñoz. El envío en largo otra vez para Villel. Ahí la va a cortar con la rodilla. Cuidado, ese balón que se le queda ahí a Villel. El disparo y el gol. Qué pena esta acción. Al final el que ha marcado ha sido Mario Serrano, el número 20 del Alcalá que se ha encontrado con una jugada que yo creo que no se esperaba. Qué pena esta acción porque corta ahí con la pierna Moya y ese control, intenta ahí el error en el control de Alex Ciria. Y ahí Mario Serrano marca el primero, lo que no nos esperábamos, Kiki, lo que menos queríamos. Ellos, lo estábamos diciendo, que han salido a jugar de una forma muy valiente, arriesgando. Eso tiene dos situaciones de partido que se pueden dar. Una esta, que puede ser hacer un gol. Yo creo que hay exceso de confianza tanto en Alejandro Moya como en Alex Ciria a la hora de despejar. El balón se frena también. Bueno, una serie de imprecisiones que al final aprovecha muy bien Mario Serrano para hacer el 0-1. Y la otra por contra, la opción que tiene el caete del Real Madrid es que con esa presión alta van a aparecer muchos espacios. Ha tenido una contra muy clara. Han fallado en el pase. Era prácticamente un 4-4. Y en la siguiente jugada, con el partido roto, muy largo el caete del Real Madrid. Ha habido espacio por el medio. Ese pase filtrado es en precisión. Y el gol de ellos. Hay que seguir. El partido está en las manos de los jugadores del caete del Real Madrid. Quizá, como digo, el calor que hace y también esa tranquilidad que te da el saber que depende de ti, que el Alcalá, la parte baja de la clasificación, pues poquito a poco van a ir pasando los minutos y al final vas a ganar el partido. Pero hay que ponerlo en el terreno del juego. Así que este gol incluso yo creo que les puede venir bien al KDTA para de alguna manera, y metafóricamente hablando, espabilar. Y meterle más ritmo que es lo que le falta al partido. Un poquito más de ritmo. Un poquito más de ritmo. Que eso le hemos visto al KDTA, que lo hace muy, muy bien cuando le da velocidad al juego y le mete ese ritmo que están acostumbrados a realizar. Pues para meterle el ritmo de ese balón le llega ahora Pablo Lomas. Está ahí levantando la cabeza porque tiene a Axel. Se marcha de uno. Intenta marcharse otra vez de la vigilancia en este caso de Pablo García. Será banda para el KDTA. Hay a carro de agua fría este tanto que no esperábamos de Mario Serrano, que supone el noveno en contra del Real Madrid. No está nada mal. Estamos hablando de números espectaculares. Después de una temporada de recibir solo nueve goles. Pero eso sí, pues ponen cierta dificultad al KDTA. Eso sí, sabemos que también suele responder de malabría este equipo. Hoy está Bruno. El pase de Bruno para Adam. El disparador. Qué bonito la maniobra de Adam. El balón que queda en la línea de gol. Lo salvó ahí Carrascal. La maniobra de Adam fue preciosa. Y la vamos a ver repetida. Cómo controla. Cómo se mete el balón entre las piernas. Y bueno, pues le mete la pierna sin mirar. Sí, hacia atrás. Hacia atrás. Lo normal ahí en un central es girar sin el de atapar. Pues no, ha metido la pierna. Ha salido a su equipo. Intuyendo, efectivamente. Intuyendo el disparo de Adam después de ese recorte. Y Adam ha conseguido detener el disparo que iba adentro. Así que buena acción defensiva del jugador del Alcalá. Adam toca para Alejandro Moya. Qué bonito el sombrero del lateral del Real Madrid. Otro sombrero más. Se intenta capturar ese balón. La despejó David. Ahí. Y le señalan falta por ir. La primera, yo creo, la anterior. Yo creo, sí, a Alejandro Moya. No, no, no. Yo creo que es falta a favor del carete de la Madrid. Sí, no, claro. En la acción anterior. Claro, es que te iba a decir que en la tercera va Moya, pero en la primera. Sí, eso es. A David. Eso es, con la plancha. Pues bueno. Y que venga, va a ser esta. Esta puede ser la del empate. Que también aquí, desde luego, detrás de todas estas jugadas hay un experto. Como es Tristan Celador. Falta muy peligrosa, ¿eh? Vamos a ver los movimientos de los jugadores que están en la zona de remate. Y a ver si, mira, conseguir el empate ahora sería muy importante. Sería fantástico. 18 de la primera parte. Ahí está el centro. Medidito. Intenta llegar de cabeza. El remate de Axel. No acaba llegando. Y será saque de portería. Ha tocado Mario Serrano, creo. Con la cabeza, lo suficiente para peinarla. Y que, no sé si era... Axel era. Axel o Alex Siria. Alex Siria, sí. El que ha tocado y ha desviado el balón a saque de portería. No ha podido rematar con claridad. Pero la jugada estaba bien realizada. Al segundo palo se quedó un poquito, quizá, un poquito corto el golpeo. Saca Diego. De momento ganando su equipo con ese tanto inesperado, sobre todo por cómo ha sido la jugada de Mario. Enviando el balón a campo del Real Madrid. La va a bajar con criterio Paul Fortuny. Atrás para Siria. Siria juega con Cristian. Hay espacio por esa banda izquierda. Y para esa banda que va el balón. Pablo Lomas le dobla por esa banda. Axel, esta puede ser buena. El pase de Axel, bonito entre líneas para Meso. Recibe la falta. Ley de la ventaja. Ahora por la banda derecha se juega. Controla el balón. Bruno Pérez la bajó con clase. Adam moviéndose muchísimo. El 9 del Real Madrid colaborando en ese tipo de acciones. Se apoya en Alejandro Moya. Pisa el balón. Encuentra el hueco para dársela a Bruno. Bruno carga la pierna. El disparo. Llega sin potencia. Acaba atrapando. Llegando a sus dominios. Diego. Presionaba, por si acaso, ahí, de todas formas, Paul Fortuny. Sí, yo sé. Y quizá el gol a favor que han conseguido realizar, que han hecho, se ha hecho... Y se para atrás, ¿verdad? Eso es. Va a dar redundancia. Irse un poquito más para atrás. Ser un poquito más precavido en la presión. Y replegarse un poco más. Pero mira, también lo intentan. Y cuidado que lo hemos comentado desde el principio. Han venido sin ningún tipo de... Bueno, a divertirse, a jugar el partido, a arriesgar. Y les está saliendo muy bien a los jugadores del Alcalá. Yo siempre pregunto lo mismo, Kike. Y es, viendo cómo está jugando el Alcalá y además un equipo que está haciendo las cosas de forma valiente. Yo te digo que es decimosexto y no te lo crees. No, no, totalmente. Igual que el otro día el Atlético Chopera también. O sea, son equipos, sobre todo en su casa, el otro día, hablando del Atlético Chopera, que muy poquitos equipos... Si juegan al ritmo, que claro, esas otras, ¿no? Que juegan contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid, probablemente contra los grandes equipos que se extra motivan. Pues no deberían de tener problemas para incluso estar más arriba. Porque son equipos que lo están demostrando. Y a mí me ha gustado mucho el Atlético Chopera otro día. Y hoy me está gustando mucho el Alcalá. Así que, bueno, pues al final la liga es larga. Este año ha sido a una vuelta media a dos. Con lo cual también a los rivales los conoces menos que otros años. Porque ya de la primera vuelta, de la segunda, siempre tienes más conocimiento de ellos. Los propios jugadores y el cuerpo técnico. Pero es verdad que el Alcalá a mí me está mucho más metido ahora, mucho más replegado. Y ahora sí, con ese resultado a favor, pues tiene algo que ganar y algo que defender. Cosa que antes yo creo que tenía esa intención de hacerlo bien, de hacer un buen papel, de pelear, darlo todo y divertirse. Y ahora tiene que ser el cadete del Real Madrid el que ponga todo el juego y toda la carne en el asador para darle la vuelta a este marcador. Y de momento es lo que se está haciendo en este ataque. Recibe el balón Axel. No lo ve claro. Así que retrasa el juego para Cristian, el capitán del Real Madrid. Que levanta ya la cabeza. La está pidiendo por ahí Alejandro Moya. Va a recibir un todocampista como está siendo hoy Adam. El pase filtradito de Adam. Va a intentar llegar ahí David Mesonero. Salió para agarrar ese balón Diego Secilla, el guardameta del Alcalá. Vamos a ver que se ha podido hacer daño en esa acción en la que intentaba llegar a por ese balón el jugador del Real Madrid. Sí, hace caída, ¿no? Parece un golpe en la cara, a lo mejor al chocar con Meso. Vemos ahí que salen los servicios médicos. La tarjeta, ¿no? Yo entiendo que la ha sacado, porque está apuntando la tarjeta a Mesonero por la entrada. No la hemos visto en imagen, pero sí creo que es lo que ha apuntado el colegiado. Pero vemos muy bien que cuando Adam se sale de esa posición delantero centro, cómo ocupan o Paul Fortuny o Daniel Mesonero, intentan ocupar esa posición, ¿no? La movilidad que está teniendo el cadete al Real Madrid. Hasta el momento no le está dando buenos resultados. Pero sí es verdad que genera bastantes dudas a la línea defensiva de Alcalá. Así que poquito a poco vamos a ver si con un poquito más de ritmo y un poquito más de ese último pase, más preciso y con más intención. Al final no ha sido falta, ¿eh, Quique? Lo he visto ahí, mira cómo ha sacado el guardameta. Yo es que pensé que no había señalado. Pues algo ha apuntado. Algo ha apuntado, sí. Si no es la falta... Porque no ha sido falta, ha sacado con la mano, o sea que falta. Y además la sensación que me dio es que no había pitado falta en ese momento el colegiado. Pero es cierto que lo he visto ha apuntado, eso es. Ahí está jugando el cadete a el balón de Cristian. El pase con el exterior, qué pena, de Pablo Lomas. Va a recuperar el balón a Alex. Acaba llevándosela de nuevo Raúl Muñoz por parte del Alcalá. Y ya, bueno, pues Quique claramente el Alcalá ha cambiado el chip. Ha dicho, uy, este 0-1, al final lo que intentas conseguir, cuando lo consigues, te impresiona, ¿no? Muchas veces dices, uf, ahora hay que defender esto. Es la mentalidad, Pastor, es la mentalidad de que vienen a jugar ante el líder y dicen, bueno, mira, es un partido, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar de Valdebeva, de las instalaciones, del campo, de un buen partido, de la tele, el día que hace fantástico. Pero te pones 0-1 y dices, ostras, que, perdón por la expresión, que estamos en el partido, que vemos que el Cayetana tampoco nos está haciendo mucho daño y pues en vez de seguir trabajando y funcionando de la misma manera con esa presión, pues te replega mucho más, juega más metido atrás y ahora defender el resultado que tiene, ¿no? Pablo Lomas intentando encarar. Ahí que estaba bien rodeado por varios jugadores, ahora todo el Alcalá metido en su campo. Cristian se la va a dar a Alex Siria, que ya pisa campo del Alcalá el envío, porque le tiraba un centro ahí en largo para Adam, que bien metió la pierna a Chema. Pablo Lomas encarando a dos jugadores, se la lleva hacia la parte exterior, tira con la pierna derecha y qué pena, se resbaló ahí. Estamos en ese tipo de acciones, nos está jugando mala pasada los resbalones o algún control, ¿verdad, Quique? Cuando ya parece que los jugadores, que sobre todo encaran, pueden marcharse. Recuerdo la acción del gol nace de un balón que se le escapa sin querer, creo que fue Alejandro Moya en un regate, simplemente porque se resbala. Y luego en el despeje también Alex Siria, también, y se encuentra el delantero del balón. Mira qué pena, Paul Fortuny había visto ese pase, recibió la falta el jugador de Tarragona, porque le había tirado un desmarque magnífico. Daniel Mesonero jugando, tanto Paul Fortuny como Daniel Mesonero, como Adam, muy bien con ese falso 9 en el que se ha convertido Adam, que sale y deja ese hueco para que entren nuestros media puntas. Curioso, ¿no? Que tanto Daniel Mesonero como Paul Fortuny, la semana pasada, ante el Aldi Cochopera, entraban desde el banquillo y los dos metieron dos goles, sobre todo el de Mesonero, un golazo de folar área. Fantástico. Ahí, bueno, sabemos que cuando Tristan Celador hace algo es porque lo tiene muy claro ya, no hay nada mejor que la experiencia para hacer esas cosas, y lo vio clarísimo el entrenador del KDTA para sacar a estos dos jugadores, y cambió también un signo de un partido que estaba siendo muy incomplicado. Vamos a ver, la va a poner Adam. De hecho, primer gol llegó en el minuto 42. Templadito el balón. Qué pena corta, se vuelven a quedar cortos los pases, tienen miedo a que se les vaya a larga y es casi preferible, ¿no? Que el balón se pasa, que se quede corto. La pisa Adam en esa posición ahora, aunque tenga el 9 haciendo de media punta, el envío largo de Siria, que es un jugador muy preciso y que control tan bonito de Paul Fortuny. Qué pena, ese pase lo tocó lo justo Carrascal para que le fuera a las inmediaciones otra vez de Diego, que va a esperar hasta el último instante a que le venga a presionar ahí Paul. Y le dice a sus compañeros otra vez que se vayan, que en corto no piensa jugar. Bueno, 26, Quique, y sigue valiendo el tanto para el Alcalá de Mario. Sí, y la sensación de que el caete al Real Madrid, o sea, la sensación que tiene el propio Alcalá, ¿no? De que el caete al Real Madrid, el líder, un equipo súper goleador, que suele tener a los equipos muy atrás, muy metidos, muy defendiendo prácticamente todo el partido, pues no está teniendo ocasiones claras, no está generando esa superioridad en ataque y presentándose con facilidad en la portería defendida por Diego Sencilla. Así que ellos tienen la sensación de que, yo creo, de que pueden sacar algo positivo, ¿no? Porque hasta el momento, pues no están sufriendo demasiado. Hay una cosa a la que me agarro yo, que es exactamente lo que hablamos también la semana pasada frente al Atlético Chopera. El partido fue, acuérdate, la primera parte creo que acabó 0-0, y en la segunda, el 0-4, marcó Álvaro Ginés, y los tres goles se marcan en los últimos cinco minutos, algo que ha pasado mucho con este equipo. Pues me agarro a eso, a que este equipo es, vamos a ver ese pase, puede ser buenísimo para Adam Bancararadam, intenta marcharse ahí de Diego, llegaba Paul Fortuny también, metió la bota, se pudo hacer daño el guardameta del Alcalá. Estas son las que hay que encontrar y buscar este tipo de acciones. Se vuelve a hacer daño el portero del Alcalá. Qué pase fantástico y qué pena, es que se le vuelve a escapar el control. Se le vuelve a escapar el control. Y creo que el pase ha sido de Alejandro Moya. Es que intenta hacer un, mira, algo de tiempo para la derogación. Sí, la pausa de hidratación, efectivamente, por el calor. Sí, sí, que está necesaria con este tipo de... Yo creo que en la jugada anterior, Paul, perdón, Pastor, Adam llega un poquito justo, intenta hacer un autopase, y está muy atento y muy valiente. Diego Sencilla, el portero del Alcalá, en primera instancia consigue despejar, y luego Paul Fortuny no llega, también está atento, y en él se rechace y se hace con el balón. Buena intervención y sobre todo muy atento, muy concentrado el portero del Alcalá. Pero es lo que tiene que hacer, jugar cuando se puede, ese pase filtrado, esa toma de decisión que sea buena, y el balón se está frenando un poquito, porque el campo no está rápido, hace mucho calor, y frena los pases, pero hay que estar ahí, y hay que seguir intentando llegar a la portería contraria de la misma manera. Si puede ser con un poquito más de velocidad, mucho mejor, porque seguro que vas a tener más espacios. Vemos a Tristán Celador como... Se pudo hacer daño el guardameta del Alcalá. Estas son las que hay que encontrar y buscar este tipo de acciones. Se vuelve a hacer daño el portero del Alcalá. Qué pase fantástico y qué pena. Es que se le vuelve a escapar el control. Se le vuelve a escapar el control. Y creo que el pase ha sido de Alejandro Moya. Es que intenta hacer un... Mira, hago el tiempo para hidratación. Sí, la pausa de hidratación, efectivamente. Lógicamente, por el calor. Sí, sí, que está necesaria con este tipo de... Yo creo que en la jugada anterior, Paul, perdón, Pastor, Adán llega un poquito justo. Intenta hacer un autopase y está muy atento y muy valiente. Diego Sencilla, el portero del Alcalá, en primera instancia consigue despejar. Y luego Paul Fortuny no llega. También está atento y en él se rechace y se hace con el balón. Buena intervención y sobre todo muy atento, muy concentrado el portero del Alcalá. Pero es lo que tiene que hacer. Jugar cuando se puede ese pase filtrado, esa toma de decisión que sea buena y el balón se está frenando un poquito porque el campo no está rápido, hace mucho calor y frena los pases. Pero hay que estar ahí y hay que seguir intentando llegar a la portería contraria de la misma manera. Si puede ser con un poquito más de velocidad, mucho mejor porque seguro que vas a tener más espacios. Vemos a Tristan Celador, cómo va colocando, cómo va dando sus clases magistrales. Sí, probablemente habla de Adán, que cuando él viene a recibir, pues que lo han hecho muchas veces, que por fortuna o Dani Mesonero ocupen su espacio para generar esas dudas y si se juega con velocidad, ese pase filtrado que lo pueden aprovechar o Polo o Dani Mesonero, aprovechándose de los movimientos de Adán. Bueno, son cositas que seguro que este tiempo le puede venir muy bien al cadete de Real Madrid para sobre todo, bueno, pues para el cuerpo técnico Tristan Celador apuntar, pues cuatro cositas que cree que puede mejorar, sobre todo por cómo está el partido. Pues esta pausa de hidratación que llega a su final justo suele producirse casi siempre, suele ser cuando llevamos media hora más o menos de partidos, cuando hemos visto que se producen este tipo de pausas y la jugada que había quedado en esa acción en la que Diego había atrapado el balón, había recibido un pequeño golpe de Paul, y desde ese punto pues sacará el guardameta del Alcalá, el tiempo sigue corriendo y Quique nos plantamos ya en media hora del partido, diez minutos de esta primera parte y eso sí, cuarenta de la segunda. Sí, todavía queda mucho, queda mucho partido, vuelvo a insistir, no se excusa, pero el calor va a seguir haciendo mella en los jugadores, con lo cual, bueno, hay que aguantar el partido entero el Alcalá de la misma manera y eso no va a ser fácil cuando empiece a apretar el cadete al Real Madrid. Tiene que salir Diego a echar ese balón fuera porque los centrales del Alcalá se vieron superados por la carrera y la fede. Al final, y estos paloncitos, ahora aunque sea un minuto, minuto y medio, volverte a enchufar no es fácil, ¿sabes? Así que queda mucho partido y si además, si Tristan Celador tiene que tirar del banquillo, vemos que tiene jugadores pues también en el apartado ofensivo muy importantes. Álvaro Gines. Claro, Baba, Baba, o sea que ahí arriba tiene mucho, mucha pólvora, Tristan Celador en el banquillo. Saca el Alcalá, intenta llegar a por ese balón, la toca de cabeza Chema, que como cada día además está más alto, pues va a llegar a todas. Sigue bien Chema, vuelve a cortar el balón, se la da Pablo Lomas, Lomas juega. Ay, qué bonita la ruleta de Daniel Mesonero, el quiebro precioso también de Bruno. Venga, que este ataque puede ser bueno. Ahí está Paul Fortuny, cae Paul Fortuny, recibe finalmente Pablo Lomas, habla de la banda izquierda donde recoge el balón, Axel la va a colgar a la frontal, a ver si puede llegar por ahí Alejandro Moya, lo intenta, delante tiene a Mario Serrano, el autor de tanto del Alcalá, la dejó salir el 20 del Alcalá. Pero mira qué diferencia a la hora de jugar el Alcalá, todos metidos ya en su campo, las líneas muy juntas, ya no están pensando de la misma forma que pensaban al inicio del partido, porque tienen un resultado a favor y ahora pues el esfuerzo y el trabajo en equipo, sobre todo en el aspecto defensivo, tiene que ser mucho, mucho mayor. Axel, tiene espacio, está intentando bascular a esa banda izquierda el Alcalá, todos prácticamente los jugadores metidos en su propio campo, que bien Pablo Lomas, sobreponiéndose a ese primer, ¿viste? Sí que Pablo Lomas va a poner el centro atrás, ahí estaba Paul Fortuny, la sacó providencial, la defensa del Alcalá para sus intereses, cuidado que ahora va a correr a campo del Real Madrid, recibe Bayona, le cierra el paso Cristian, lo hace de maravilla, ahí frenando esa tentativa de contraataque del conjunto alcalaino, el envío largo, buena la presión, ahora de Paul Fortuny, quería sacar el balón, por ahí Carrascal, no pudo porque el 10 del Real Madrid se lo prohibió y tendrá que jugar como se dice en baloncesto, ataque posicional el Alcalá. Carrascal intenta dársela a Raúl Muñoz directamente fuera, el 7, centrocampista del Alcalá, Meso, se la da Cristian de primeras para Alex Siria, que va a jugar por esa banda derecha donde recibe Alejandro Moya, Adam moviéndose muchísimo, el envío ahora es para Bruno, intenta Bruno de primera, no le sale, está por ahí Daniel Mesonero, sigue Bruno, el taconazo es bueno en ese regate, otro quiebró más, le llega el balón, hay que pena para Paul Fortuny, intenta llegar a la frontal, Chema para frenar la posibilidad de contraataque, sigue Chema, que en eso la verdad que es un jugador prácticamente te diría yo veteranísimo, lo parecen esos movimientos, esa manera de frenar el ataque de los equipos rivales. A pelear Villel ahí con Cristian, cuidado que se le acaba llegando Villel, llega Bayona, otra vez Villel en ante de Cristian, se la echa en largo, se tiene que frenar, le cierra el paso el central del Real Madrid, sigue Villel el rechace que le favorece, pero es muy difícil marcharse ahí de Cristian, pero continúa Villel con el balón y acabó poniendo ese centro que cerró bien la defensa del Real Madrid, insistente el delantero además con el número 6 del Alcalá. Y ante un Cristian que es muy solvente ahí en esa zona, pues le ha creado en ese duelo un problema que al final lo han resuelto bien, tanto Cristian como los compañeros. Creo que Adam se ha puesto en bando, qué pase lo ha podido poner ahí está Meso, el regate de Meso, va a marcar, va a marcar Meso, gol, gol del KDTA en el 33 para empatar el partido, vaya pase de Adam Arbelo y vaya definición de Meso intercambiándose esas posiciones, Adam se ha venido a la banda y ahí le pone un pase maravilloso, el desmarque era fantástico y la definición lo es aún más para empatar un partido que se había complicado, KDTA 1 Alcalá 1 vaya asistencia de Adam y vaya golazo de Daniel Mesonero. Bueno, aparte de para ir a tarde también los tiempos estos muertos para 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 esa situación que están previstos pues también sirve como decíamos para apuntar alguna cosita que Tristan Celador ha visto que no le cuadraba, ha dado esas indicaciones de esos cambios de posicionamiento, Adam ha sido ahora el pasador ha aprovechado muy bien Meso y Paul Fortuna ese espacio y bueno pues Meso hace el empate que bueno pues te da tranquilidad, te da confianza y para afrontar lo que resta de primer tiempo y el segundo bueno pues de otra manera un partido que se estaba complicando por momentos pues yo creo que en este empate tranquiliza un poquito a los propios jugadores dentro del terreno de juego. La imagen que hemos visto en la pausa de la situación es que era espectacular porque era hablando con con Adam, con Paul y con Daniel Mesonero o sea que la jugada desde luego no solo la idea de Tristan Celador es buena sino que ha sido perfectamente ejecutada por los jugadores del... Sí, porque además Pastor teniendo a estos estos jugadores que no son ninguno de ellos un jugador referencia como nueve como delantero centro esa movilidad genera muchas dudas a los centrales hemos visto que efectivamente Adam estaba fuera de su zona y los centrales pues estaban desubicados un pase a la espalda y estaban prácticamente tanto Meso como Fortuny a los lados... Espera que se arriba a la exilia el disparo se va desviado Sí, te decía a los lados del central de uno de los centrales al final el pase tampoco es del todo bueno si es a la espalda falla en el despeje porque le pilla reculando y luego pues define muy bien ¿no? Meso con ese autopase regateando a Diego Sancilla al portero y haciendo el empate del caete al Real Madrid Había llegado varias veces ya ahí Meso ¿verdad? Esa posición ahí de digamos de delantero improvisado en ese momento Sí, entrando de atrás sorprendiendo y Paul también además lo hace muy bien lo hace muy bien los dos son jugadores con mucha llegada en el momento además preciso llegando por sorpresa y eso hace mucho daño a la línea defensiva de los rivales Oh ya le da ese balón para Adam Juega con el capi Cristian se mete ya en campo del Alcalá a la izquierda controla Axel devuelve de nuevo para Cristian David Perea va a jugar con el otro central en el día de hoy Alex Siria descarga el juego para Alejandro Moya en la banda derecha le tiraba el desmarque Bruno quería esa prolongación por la misma banda sacará de banda el lateral del Real Madrid Siria vemos cómo se está cerrando cada vez más el Alcalá ya la presión no dejan jugar a los centrales del Real Madrid en esa posición ya en el campo del Alcalá toca Axel lo hace para Lomas como si fuera un centrocampista como si fueran dos centrocampistas tanto Siria como Cristian otra vez Siria Moya que cierra Manu Mario ahí está Bruno recoge el balón Bruno vamos a ver si se pase porque ha visto el desmarque de Axel el disparo de Axel golazo del Real Madrid gol 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 de Axel que ha subido que ha ganado la espalda a los centrales del Alcalá y a dos minutos y medio del final de la primera parte acaba poniendo dando la vuelta al marcador el 2-1 el pase de Bruno también es magnífico levanta la cabeza y dice pues palativa ese balón porque has hecho un desmarque que es perfecto y como la toca pues lo justo el balón golpea en el poste acaba entrando y el KDTA acaba de dar la vuelta al marcador 2-1 se suma a la lista de goleadores y da la vuelta al marcador Axel Espínola importante el pase también muy bueno de Bruno Pérez al espacio buscando el otro lado la incorporación de Axel que sorprende y luego el remate no es nada fácil votando en vez de golpear lo que ha hecho es colocarlo con el interior de su pierna izquierda el palo largo del portero Diego Sencilla y bueno pues consigue la remontada total del partido en este tramo final del primer tiempo con ese segundo gol del KDTA al Real Madrid me da a mí que la maquinaria goleadora de este equipo se ha puesto en funcionamiento sí y volvemos a decir al final esas indicaciones por poco que te digan en ese parón pues te estimula te estimula te dan 4-4 referencias de cosas que se pueden mejorar sin salirse de madre porque al final el partido se estaba llevando bien pero faltaba esa chispa arriba y en dos acciones puntuales pues remontas el partido así que a ver y no es por quitarle méritos al Alcalá que está haciendo un muy buen partido pero vamos a ver esta acción aquí que recibe Pablo Lomas ya es donde le gusta se va a poner el balón en la pierna derecha Adán Arbelo puede cargar la pierna se busca en la izquierda busca el disparo lo encuentra y será córner te voy a decir que el Alcalá no es por quitarle méritos porque los primeros 15 minutos del equipo alcalaino han sido estupendos posiblemente uno de los mejores equipos que ha venido a la Ciudad Real Madrid en esos 15 minutos lo que pasa que también el gol viene de una acción extraña llega con esa acción rara entre Moya y Siria que se ve muy poco ese tipo de fallos en este KDTA si es una imprecisión más que un fallo porque Alejandro Moya hace un control le duda con Alejandro Siria Alejandro Siria reacciona va a despejar y se mete en el camino el delantero y le golpea y se va solo hacia portería pero bueno le han dado la vuelta al resultado vamos a ver intenta llegar ahí Chema en ese balón al segundo palo al final el balón va a poner el centro colgadito puede ser bueno salió para cazarla Diego en lo que ya vamos a ver que se cumplen esos 40 minutos reglamentarios de cada parte Diego mandando a sus compañeros como viene haciendo habitual a campo del Real Madrid y esos 40 minutos que se cumplen vamos a ver cuánto descuenta el colegiado del encuentro pues probablemente los dos minutos dos minutos y medio del parón no por y bueno y ha habido Diego hasta un par de veces en el suelo dos o tres minutos como mucho es lo que va a añadir Tiria el balón el largo para que controle después del bote y lo haga con el pecho Axel el autor de ese dos cuidado se ha podido hacer daño ahí Mesos disculpa ahí Pablo García el central y para él esta sí que va a ser amarilla Quique si llega tarde yo creo que él intuía que le podía sacar tarjeta amarilla porque al final en esa intención de anticiparse pues le golpea y ahí lo vemos le golpea por detrás en la pierna izquierda ¿te acuerdas la acción en la que decíamos que podía haber sido falta sobre que podían haber enseñado la amarilla a Mesos pues la imagen lo que hemos visto era el vamos uno de los el servicio médico del Alcalá que parecía un árbitro iba vestido de negro y nos ha confundido me he dado cuenta ahora cuando he visto que efectivamente el colegiado es de amarillo así que el que estaba apuntando en una libreta era miembro del staff del Alcalá vemos el centro ahí al segundo palo a ver si puede llegar Chema la va a pelear el balón buscando un dueño la saca como puede el conjunto alcalá y no señala fuera de juego el colegiado sacará desde ese punto en estos últimos segundos ya de la primera parte en la que el Real Madrid el KDTA ha tenido que trabajar duro para darle la vuelta al marcador con ese gol en el minuto 15 del Alcalá Sí, buena primera parte del Alcalá hasta que ha hecho el gol y luego yo creo que también ha sabido el caete del Real Madrid darle un poquito más de ritmo al partido y bueno pues en dos acciones bastante acertadas darle hacer esos dos goles y afrontar el resto del partido con más tranquilidad pero sigo pensando que no se tienen que relajar tienen que jugar de la misma manera el calor no va a ayudar pero tienen que activarse y en cuanto antes puedas hacer el tercer gol mucho mucho mejor bien sacó el balón Cristian se la dio a Moya juega viene al otro lado ahí qué bonito el pase para Adam vamos a ver si la puede ver ahí a Pablo Lomas va a pisar a área al once del Real Madrid en esa posición para él que le encanta busca el disparo la rosquita se marcha fuera cuántos goles hemos visto de esta manera de Pablo Lomas ya lo sabíamos va a buscar el recorte hacia adentro y el disparo aquí lo vemos ay qué pena no recogió la rosca del todo ahí está sacará de portería de nuevo lo hará Diego Secilla el guardameta de la Alcalá vamos al 43 esta primera parte de 3 de añadido ahora ha golpeado de forma defectuosa el portero del Alcalá la banda para el Real Madrid Axel un poquito más Cristian se la vuelve a dar Axel por alto juega hará que controle Siria y no hay tiempo para más en una primera parte con 3 goles una primera parte que desde luego para los espectadores ha sido preciosa con esa acción como decíamos esa pequeña imprecisión ahí de Siria que aprovechó Mario Serrano para dar la sorpresa y poner el 0-1 el pase fabuloso fantástico de Adam para una definición con sangre fría y calidad de mesonero y el 2-1 la confirmación de la remontada en esta primera parte con un envío precioso de Bruno y una definición también como si fuera un delantero centro ajustadísimo al palo de Axel Espínola con este 2-1 nosotros nos vamos al descanso hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos para contarnos los siguientes 40 minutos ¿qué tal? muy buenas seguimos en la ciudad de Real Madrid ya vemos a los dos conjuntos sobre el terreno de juego a punto de comenzar la segunda parte en un partido Quique Velasco en el que el Real Madrid recibió un gol y la verdad que luego en los últimos 10 minutos de la segunda parte consiguió empatar a través de Daniel Mesonero y Axel nos ponía ese 2-1 con el que arranca la segunda parte sí una muy buena primera parte sobre todo en el tramo final del cadete al Real Madrid se ha tenido que adaptar al calor al inicio de juego que ha tenido el Alcalá que ha sorprendido a los jugadores de tristancelador y darle la vuelta a un marcador que se le puso al verso así que bueno con el resultado ahora ya a favor empieza una segunda parte además creo que hay hasta dos cambios creo que ha entrado Álvaro y Joan vamos a ver quién son los que se han marchado del treno de juego Adán en la derecha entiendo que uno de los que se ha marchado es Bruno y vamos a ir viéndolo y bueno vamos a ir desvelando ahora sí pues lo que decíamos en este tramo de temporada en este último sprint final hay que no hay que complicarse así que hay que intentar ganar el partido con solvencia y cuanto antes lo tengas resuelto mucho mejor así que tristancelador pues hace esos cambios mete a uno de los goleadores a Álvaro en punta cambia a Adán que estaba jugando ahí al lado derecho y bueno ha introducido también a Joan pues en el medio campo para dar un poquito más de contundencia al medio campo cuidado que ataca el Alcalá por ese balón recoge el balón precisamente Joan Mascaró ya corriendo hacia adelante Álvaro Ginés que busca no solo intentaba yo bueno vamos a ver intenta presionar ahí porque se frenaba el balón digo que no solo buscaba marcar para evidentemente que su equipo tenga una ventaja más holgada sino que busca en caso de hacerlo en esa lucha particular su gol número 19 de la temporada de esta liga y así no solo seguir siendo máximo goler del Real Madrid sino serlo de la categoría eso es el pichichi bien ha bajado ese balón Adam se la da Alejandro Moya entrega para Chema Chema que contemporiza de maravilla para entregarle el balón de nuevo a Moya y Moya lo hace a Siria que abre para esa banda donde recibe Axel el autor de ese gol fantástico 2-1 que daba y certificaba la remontada Sonero juega con Adam Adam la verdad que está en todas partes muy buen partido el de Adam ahí está Adam amaga con poner ese balón en largo finalmente lo hace porque ve que por ahí llega la subida magnífica de Alejandro Moya que embolsa el balón se pone el balón a la izquierda a ver si puede acabar busca el disparo toca en la defensa ahí se le queda el balón a Paul Fortuny busca el tiro también otra vez el balón suelto tiene que despejar el Alcalá ha salido el KDTA ya está claro que lo decíamos que el final de la primera parte había pulsado el botón del equipo ultra goleador y parece que ha salido en esta segunda parte con ese botón todavía pulsado sí creo que los que se han marchado son Bruno Pérez y Pablo Lomas Adam aparece por el lado derecho y sí Alejandro Moya metiéndose por el interior de la defensa del Alcalá recoge el balón Meso se la entrega Joan Máscaro Máscaro que ve la subida ahí de Axel se tiene que frenar Axel se la va a entregar de nuevo mejor dicho se la da a Chema Chema que encuentra el hueco para darle ese balón a Moya y Alejandro Moya que abre la banda derecha donde recibe Adán al velo se busca el hueco a la pierna zurda va a buscar el disparo y ese balón que se marcha fuera será saque de portería para el Alcalá en la primera parte empezó al revés el Alcalá fue el que empezó atacando bueno pues en esta segunda el cadete ha dicho que no nos pase lo mismo sí ha salido con la lección bien aprendida que desde el inicio le metiesen ritmo al partido y en cuanto antes se pongan y hagan ese margen en el marcador que le dé tranquilidad pues mucho mejor porque el Alcalá como decimos no tiene nada que perder ha conseguido en el primer tiempo ponerse por delante del marcador y con el resultado tan corto pues sigue metido en el partido y cualquier acción pues te vuelve a poder complicar el mismo Alex Siria le da el balón a Adam Arbelo también hace de organizador de media punta de extremo de delantero multiusos Adam que bonito ese pase para Álvaro y está Álvaro saca el disparo gol gol del KDTA en el primer balón que toca el máximo goleador no solo del Real Madrid sino de esta competición con este tanto la jugada maravillosa una vez más del multiusos del equipo Adam que están en todas partes el pase es magnífico de Alejandro Moya el desmarque lo es también y la definición de un crack de un delantero que aunque hoy lleva el 18 es un puro 9 que golazo acaba de marcar Álvaro Ginés suma 19 en la competición y pone este 3-1 importantísimo frente al Alcalá si muy buena jugada buen pase de Alejandro Moya al espacio Álvaro ha salido con muchísimas ganas ahí tiene un un plus en la velocidad le gana a su par a Pablo García y luego que bien lo hace una vez que le gana la posición mete el cuerpo y ya no puede hacer nada el defensor y finaliza con ese disparo cruzado ante la salida de Diego Sencilla así que un buen gol de Álvaro que ya le pone como primero en la tabla de goleadores en esta competición y bueno pues sus primeras dos apariciones un gol y una jugada de peligro así que aportando mucho Álvaro desde el inicio en este segundo periodo bueno lo que lleva haciendo esta temporada un chico que no está nada mal es su primer año en la fábrica todo hay que decirlo y que desde luego parece que lleva jugando como si hubiera venido desde Prebenjamines se entiende de maravilla con sus compañeros intenta llevarse ese balón ahí Raúl Muñoz lo que pasa que la presión del Real Madrid es buenísima y la tiene ahí Joan Máscaró mucha calidad para el 14 del Real Madrid el recorte es bueno Álvaro Ginés el taconazo precioso para Adam quería devolver ahí asistir en este caso ahora el delantero del Real Madrid para la subida del jugador de Santa Cruz de Tenerife estuvo atento Diego y el Real Madrid KDTA este es el KDTA que llevamos viendo toda la temporada del equipo que marca y que se gusta jugando Quique sí, sí, sí un equipo además que sabe muy bien a lo que juega sabe dónde están sus virtudes y yo creo que el partido de hoy pues un poquito quizá del inicio bueno pues esa confianza que tiene este equipo en que poquito a poco con el calor también pues que vas a ganar según vayan pasando los minutos y el rival también baje un poquito por el calor pues ha complicado ¿no? el partido pero vemos que tiene un equipo con las ideas muy muy claras y sobre todo el murciano Álvaro Ginés que cuando sale pues se le nota ¿no? ese plus ese cómo sabe jugar en su espacio en esa zona de finalización en el ataque por ambas bandas apoyando o cayendo a los espacios en desmarques y haciendo goles que es lo suyo ¿no? así que es jugador muy importante este año sí acuérdate el gol de la semana pasada que en un partido que estaba costando muchísimo se marcó un golazo abría el marcador eso es ese balón ahí de espaldas no marcó y lo metió por toda la escuadra un golazo de auténtico 9 de instinto Adam se la dejó ahí Siria sigue Adam buscándose hueco para el disparo lo que va a encontrar es un pase lo va a intentar aprovechar ahí Álvaro ¡qué pena! porque ya tenía claro lo que hacer que era ponerle ese balón por encima esa vaselina que no le llegó a salir al murciano delantero del Real Madrid en esa salida de Diego Cecilla se vio favorecido un poquito porque togó el balón en el defensor y cuando quiso finalizar le golpeó en la mano el balón y no pudo hacer el gol porque prácticamente con ese roce en el defensor había cogido la ventaja suficiente para finalizar Álvaro con ventaja ante su marca la cara de nuevo portería el guardameta del Alcalá 7 de esta segunda parte y ya con un golito en la buchaca para el Real Madrid ese gol de Álvaro Inés el envío en largo ahora veo el Alcalá ya no tan convencido de lo que está haciendo el tercer gol y tan pronto nada más empezar el segundo tiempo le ha hecho daño al final es lo que hablábamos ellos con el calor esos primeros 20 minutos hasta el gol que han hecho pues han trabajado mucho luego se han replegado intentando aguantar el resultado pero ya es el tercer gol y ahora la velocidad y el ritmo que le está metiendo el cadete Álvaro Inés ahí ha tenido que salir se lo va a poner muy difícil para sacar algo positivo y según vaya pasando el minuto yo creo que van a van a necesitar de jugadores de refresco para ayudarles a los jugadores del Alcalá que están en el campo ahora ahí está sacando el guardameta del Alcalá campo del Real Madrid ahora la posesión claramente para el cadete a tocando en toques rápidos el equipo de Tristán Celador el envío de Meso para Axel controla el 3 del Real Madrid el pase filtrado para que controle de esa manera de maravilla de espaldas a portería dándose la vuelta ahí lo hace eso genial Álvaro Ginés por ahí tiene a Paul Fortuny sigue Álvaro busca Álvaro el disparo el segundo a saber si puede llegar ahí Joan Mascaró tiene opción de buscar el tiro la esconde entre las piernas se entrega ese balón para Meso el balón el disparo se marcha alto sin embargo arrancan los aplausos en la ciudad Real Madrid porque el cadete se está divirtiendo sí ahora están prácticamente cada jugada cada balón al espacio es una jugada de gol una jugada de peligro ellos han hecho un cambio también en la zona de defensa ha entrado el jugador número 14 Felipe Bazano bueno creo que ha suplido a Daniel San José al jugador número 4 bueno en esa zona también están sufriendo ahora en este segundo tiempo y tengo noticias Quique tengo noticias del partido que estaba jugando el Atlético de Madrid frente al Canillas que ha terminado y ha terminado con empate a 1 pues si nos vamos así cuando hay un jugador atendido en el terreno de juego lo que nos vamos a ir es que el Real Madrid ganando este partido que con el 3-1 y sobre todo la imagen ahí vemos que se recupera Alejandro Moya parece ya bastante más que probable se pondría 3 de ventaja se pondría a 5 de ventaja podría ser campeón la semana que viene eso es si ese es el resultado al final al final del partido Atlético de Madrid ha conseguido ese empate pues efectivamente ganando hoy el cadete arroz revisando la página de la federación el partido comenzó a las 9 y media de la mañana ya terminado y ese 1-1 bueno pues la verdad que se ha dejado dos puntos importantísimos en esta lucha el Atlético de Madrid y dejándonos el título si dependíamos de nosotros mismos Quique ahora mucho más mucho más efectivamente si se confirma ese resultado así será así que bueno pues con más motivo para el partido de hoy ganarlo y bueno pues la semana que viene plantarte Axel Parapol perdona el disparo de Pol se va al lateral de la red que raro Quique no sueles fallar en esas predicciones que cuando sale el barrio parecía ahí llega con la puntita le toca la rodilla y parecía parecía el efecto óptico parecía que iba adentro pero aquí está haciendo mucho daño ahora el cadete al Real Madrid van a las espacios llegando con ventaja un puntito más de velocidad que tienen y la defensa pasándolo muy mal el centro de la recoge Chema puede buscar la portería cargó la pierna y salió ese balón despedido con fuerza en la volea de la diestra del centrocampista del Real Madrid no encontró puerta pero sigue sumando ocasiones y sensaciones positivas sobre todo este cadete vuelve a sacar Diego de portería además se ve se ve otra intensidad otro ritmo de juego el que ha introducido el cadete al Real Madrid en este segundo tiempo con el que inició el partido y eso bueno pues se le faltaba al final lo que te hace es que te aplatana un poquito y la activación inicial te puede costar más pero una vez que la coges es que además el cadete al Real Madrid es un rodillo y aparte yo veo también al Alcalá la primera parte psicológico y físico creo que la primera parte ha desgastado mucho sobre todo los primeros 25 o media hora hasta que se han puesto por delante en el marcador ellos estaban haciendo un gran esfuerzo sobre todo arriba en la presión haciendo el equipo muy muy largo se ha salido bien pero hasta que aguanta el cuerpo claro y luego los tres goles del cadete al Real Madrid pues también hacen daño si sumas una cosa y otra pues es normal y poquito a poco yo creo que van a hacer más cambios y mira que han hecho como decías tú está Batsara y está también Jaraba que ha salido también el número 5 ahí en la delantera han hecho algunos cambios intentando refrescar a su jugador y también ahí vemos a Gonzalo López que se lleva ese balón cuidado que se lleva ahí lo pone ahí el balón a Raúl Muñoz menos mal que la defensa del Real Madrid ha estado atenta porque ese balón parecía que no iba a nada y al final uno de los que ha salido en esta segunda parte Gonzalo López ha sacado petróleo de una jugada que parecía que no iba a nada sí pues han cambiado los dos jugadores que no lo había visto yo Pasto los dos jugadores de punta el Alcalá decíamos que habían hecho mucho esfuerzo en esa zona y un jugador en la defensa así que bueno y ahora pues van a intentar dar un poquito más refresco y entiendo al mediocampo o algún jugador de defensa que están pasándolo mal y el Madrid el cadetea también entra introduce cambios Babá y Yussi Yussi se va en la izquierda se ha ido creo que ha sido Cristian así que yo creo que Axel pasará a ser central Yussi por la izquierda y luego bueno pues Adam que está jugando de extremo por la banda derecha va a seguramente ir a esa posición ahí lo vemos sí ese pase perfecto la gente le decía que menudo pase le ha dado ahí a Joan Mascaro que da la vuelta tiene una habilidad este jugador espectacular línea de fondo continúa lo que está sacando ahí Joan y se pase atrás para Paul Fortuny leyó ahí la el pase atrás lo hizo bien ahí el defensa del Alcalá porque estaba inspiradísimo veo a Joan Mascaro en ese puntito que está el partido donde a él le gusta Moya ganando muchos metros metiéndose hacia posiciones de interior el recorte cuidado ahora que no pueda montar la contra el equipo de Alcalá que con el 3-1 se vive muy bien Quique no queremos que marquen más estamos muy bien así sobre todo después de saber que el Atlético de Madrid se ha dejado dos puntos en su campo y que la liga podría ser del Real Madrid en la próxima jornada fantástica la temporada del KDTA que maravilla como se ha marchado ahí de su par de Carlos Rodríguez Bava le van a señalar la falta porque aplicó la ley de la ventaja pero el agarrón fue insistente y acabó perdiendo el balón el jugador del Real Madrid debido a esa acción antirreglamentaria 14 de esta segunda parte Moya que juega directamente el balón le fue a Siria y otra vez Moya con Bava la pared preciosa va a poner el centro Moya templadito precioso se le va a quedar a Bava va a buscar el disparo sigue Bava el caracoleo con la pierna derecha otro quiebro más y Bava uy que paradón que jugadón de Bava entre un bosque de piernas de los jugadores del Alcalá y la acción pues ahí como no lo saca bueno lo hace de maravilla y el paradón a lo fútbol fútbol sala de Diego va a centrar ahí Joan juega con Álvaro toca para que pueda poner el centro Joan Mascaró busca el hueco con la diestra es precioso ese vuelo fue centradito atrapó de nuevo Diego bueno el partido yo creo que está donde quiere el KDTA sí, sí, sí ahora sí además están gustando los cambios también ha dado más solvencia sobre todo en el aspecto ofensivo tenemos a Bava que en principio va a caer al lado derecho la semana pasada vimos jugar como segundo delantero pero estoy convencido ya lo hemos visto en alguna acción que se va hacia arriba y se ocupa esa posición como segundo delantero cerquita de Álvaro como primero muchas veces eso es sí, sí, sí aunque parta ahora por el lado derecho y la importancia que le da también Tristán al tema de los minutos Bruno Pérez y Cristian que jugaron la semana pasada titulares son dos de los jugadores que han sido sustituidos ahí está Bava pone de primera si se pase qué complicado era ponerla así de bien a la velocidad que iba Bava tocó de primera sabía que por ahí llegaba Álvaro Ginés y a punto ha estado de llegar el cuarto sí mira, mira defiende bien sí, sí, sí ha defendido lleva Bazzano dos cortes Felipe Bazzano ha defendido muy bien dos cortes importantes para evitar que la ventaja del Real Madrid se amplíe otra vez Joan Mascaro va a poner colgar el balón ahí vemos la jugada en una fila india al segundo palo no acaba llegando buscaba la altura de Chema que yo creo que con respecto a la primera parte ha vuelto a crecer un poquito más también ha subido en el descanso a otro pequeño estirón porque la verdad que Chema me acuerdo cuando llegó al Real Madrid no era de los más bajitos pero es un jugador que este año ha crecido unos cuantos centímetros que en una posición ahí sí sigue manteniendo además la agilidad que tiene que eso es importantísimo por alto va a ganar todos los duelos sí jugador importante es uno de los más utilizados de los menos que es un jugador poco común ¿verdad? cambios eso es sí Alex Siria es un jugador similar pero está jugando de central en muchos partidos y Chema se está manteniendo ahí en el eje por delante de la línea defensiva como jugador organizativo también de cierre bueno jugador importante para este cadete al Real Madrid y de hecho es de los junto con Alejandro Moyal que va a jugar ¡Qué pase de Moya! ¡Qué pase de Moya para Paul Fortuny! Lo que está inventando el el lateral del Real Madrid recordando sus años como media punta y lleva bueno es que el pase el gol de Álvaro Ginés viene de una asistencia de Moya y ahora a punto de darle otra asistencia a Fortuny al final fuera del juego ¿no? sí estaba adelantado bueno el pase era precioso el pase era muy bueno el desmarque también pero se metió un poilín antes en fuera de juego y vemos que efectivamente pone el balón ahí en ese punto Diego Secilla el guardameta del Alcalá que volverá a poner ese balón en largo creo que es una indicación de Alberto Benítez ¿no? el entrenador del Alcalá decir balones en largo no vamos a jugar en nuestro en nuestro campo mucho no vaya a ser que la presión del Real Madrid nos haga un roto ¿no? hay falta ahí de Alejandro Moya en esa acción y también ha entrado ahora Jacobo ¿no? y Jacobo efectivamente sí, sí, sí Jacobo ha entrado Jacobo me entiendo por la de Siria ¿no? no, Siria me ha parecido que sigue bueno ahora lo iremos viendo lo que está claro es que minutos para Jacobo Ramón es Siria o Assel uno de los dos centrales es el que se ha tenido que marchar a mí me ha parecido que estaba Alex Siria ahí pero bueno esta acción ahora está lejos ahí lo iremos desvelando está claro que Jacobo Ramón está como central en el en esta dos lo normal es que haya entrado por Alex Siria porque Axel es un jugador zurdo y lo normal es que le mantenga en el central zurdo pero bueno también Tristán nos tiene acostumbrados a todo tipo de modificaciones y podría ser Assel ¿no? el que haya cambiado sí con ese balón Víctor a la frontal del Real Madrid de la prolongación cuidado que intenta llegar ahí Gonzalo lo hace de bien imponiendo su que potencia y que calidad y que confianza y que confianza hacer un regate ahí dentro del área de esa manera tienes que confiar mucho ¿no? en tu en tu técnica y sacar el balón jugado como lo ha hecho Baba si que se pone Jacobo como central central derecho lo normal es que sea pero y también está Marcos Leiva es que claro está Marcos Leiva seguramente pero que ha cambiado a los dos a los dos pues está Leiva y están todos los jugadores ya pues ya están o no Jacobo es central derecho y Marcos Leiva es central izquierdo central izquierdo efectivamente ahí está Yussi a las primeras intervenciones del lateral del Real Madrid que también hizo un partidazo frente al Atlético Choppera en ese partido tan importante que bonito el pase de Joan Máscaro y que pena no va a llegar Yussi a por ese balón se va a cumplir el Ecuador de esta segunda parte llegamos al minuto 20 valiendo los tantos de Daniel Mesonero para el empate de Axel Espínola para darle la vuelta en la primera parte y en la segunda parte a los cuatro minutos el de Álvaro Ginés con ese 3-1 solventando ese gol de Mario Serrano ese 0-1 momentáneo nosotros teníamos fe y sabíamos que este equipo le iba a dar la vuelta al marcador porque está haciendo una temporada bueno es el único equipo invicto de la categoría números espectaculares y en este partido sumando ya 84 tantos no está mal con este 17 partidos ¿eh Quique? sí, sí, sí en el apartado goleador bueno los números se hablan por sí solos y luego en el de encajados también eso es muy poquitos goles los que ha encajado el caete al Real Madrid a ver que va a llegar ahí va a llegar va a base marcha de Diego va a poner ese pase atrás Paul Fortuny puede buscar el disparo que bonito el quiebro de Paul Fortuny y se le quedó el balón ahí un poquito trastabillado turno ahora para Alcalá intentar montar la contra aunque veo al equipo Alcalá un poquito justo de físico y sobre todo que la colocación del Real Madrid es soberbia que bien continúa con el balón Alejandro Moya después de robarlo la bicicleta de Bava que confianza tiene se la va a dar ahí a Paul Fortuny se hace un hueco entrega para Álvaro Ginés no se lo piensa y se la da a Joan Mascarú busca el disparo con el interior se da córner como está jugando el cadete un equipo que huele que huele el título que lo está oliendo para la semana que viene y se están gustando además que poderío de Bava en la jugada anterior parecía que no iba a llegar pero le sobró tiempo hasta para pensar hasta pararse y luego cuando cuando Diego se silla Dios dos pasos adelante intentar regatear disparo de Paul golazo para el 10 del Real Madrid que pone el cuarto reventando la red como la cazó con la zurda en la frontal del área ahí vemos la asistencia ahora de Álvaro que no solo marca asiste bueno la jugada ensayada el libro de estilo de Tristán Celador que yo creo que va a acabar en las librerías de la fábrica porque desde luego esta jugada ensayada es preciosa y para ejecutarla necesitas jugadores como estos pone el cuarto Paul Fortuny golazo con la zurda cadete a 4 al Calauro golazo golazo esa jugada de la estrategia estábamos comentando que ahora prácticamente la sensación es que cada jugada cada acercamiento a la portería defendida por Diego Sezilla es una jugada clara de gol y bueno luego la estrategia si encima tienes jugadores con esta calidad de golpeo con esa seguridad que es la que tiene Paul para hacer el cuarto gol pues mucho más aún demostrando demostrando que tienes mucha pegada mucha pegada arriba y todavía queda tiempo para hacer eso es esos últimos 5 minutos en los que de repente está el partido trabado pero en los últimos minutos es que en casi todos los partidos en los últimos 20 minutos este Caete al Real Madrid ha hecho pues casi la mitad de los goles vamos a decir lo que hicimos otro también no me acuerdo contra quién fue que el Real Madrid va ganando 1-0 también muy parecido al Atlético Chopera y acabó ganando en los últimos 5 minutos 5-0 claro porque tienes tanto dominio del balón que al final en los últimos minutos de los partidos es donde acabas con superioridad con el equipo rival ya bastante cansado aparecen los jugadores de calidad que en este equipo son prácticamente todos pues no decir todos quiero decir en la zona de finalización que aportan muchos jugadores goles y son muy peligrosos ya sea cerquita del área en zonas de finalización cercana o desde media distancia con disparos desde ahí y bueno pues hace que sea un equipo muy muy completo y que en el tramo final de los partidos no tengo la estadística aquí pero estoy convencido que casi más de la mitad de los goles han conseguido los últimos 20-25 minutos de los partidos sí, sí no, no es que es un dato que me lo comentaste tú a principio de la temporada que cuando hay partidos que luego ves en las estadísticas y dice ah bueno este partido fue fácil porque ganó 4-0 y dice no, no, no no fue fácil es que metieron los 4 en los últimos 5 minutos eso es de hecho la semana pasada sin ir más lejos es el cadetea contra Atlético Chopera uy como ha dejado pasar ese balón Paul Fortuny para la llegada de Bava y ahora este equipo pues jugando el fútbol que le gusta el fútbol que practican el que hacen en los entrenamientos todos los días que es ese fútbol en el que se entienden de maravilla y que sobre todo de cara al espectador es tan bonito sí, sí y siempre con respeto al rival siempre, siempre pero el rival está muy cansado muy tocado muchos más espacios que ha habido en todo el primer tiempo y en los primeros minutos del segundo y ahora es que cada jugada sensaciones de peligro saca Diego intentando meter ese balón en campo del Real Madrid a ver si alguno de los delanteros que ha salido ahora en esta segunda parte del Alcalá pues puede cazar un balón cuidado precisamente pugnaba por él Jaraba uno de esos jugadores que ha salido en esta segunda parte el balón lo tiene Jacobo Ramón se la da Alejandro Moya que se ha marcado un partidazo haciendo de lateral y metiendo unos pases como estos fabulosos hay que tener imaginación para dar ese pase la controla Álvaro Ginés se da la vuelta a la frontal para Meso despeja el balón Víctor pero sigue otra vez ahí en la presión el Real Madrid le lleva a llegar el esférico a Joan Máscaró a ver que inventa el número 14 del Real Madrid retrasa el balón para Yussi Yussi juega con Meso que pita la pared como está jugando el KDTA y está Yussi busca el disparo que golazo del Real Madrid el quinto que llega lo suma Yussi por esa banda la pared maravillosa de Meso el KDTA jugando su fútbol el fútbol no es por nada del líder y del que presumiblemente esperamos deseemos y seguramente pase sea el campeón de esta categoría que golazo lo marcó Yussi 5-1 el KDTA frente al Alcalá que bien hace la pared que bien hace el primer control orientado sacando ya la ventaja y el disparo con el empeine total cruzado con potencia nada puede hacer Diego Sencilla en ese golpeo y el parón para beber agua un poquito antes que en la primera parte pues el parón de hidratación el anterior fue clave ¿verdad? fue clave en este caso no va a ser tan clave porque el partido está resuelto pero qué diferencia Pastor entre un tiempo y el otro lo estábamos comentando al final del partido para los rivales por muchas ganas por mucha motivación que tengas se te va a hacer largo mucho más ante este equipo que somete a los rivales a un dominio total aunque en el primer tiempo haya sido un poquito apático el juego y no haya habido muchas ocasiones de gol pero te ha tenido el balón y al final tú estás corriendo para un lado para otro basculando presión arriba te pones por delante haces un esfuerzo superior para mantener ese resultado a favor y la segunda parte te pasa por encima y es que no puedes hacer nada hay que aplaudir y ya está y el KTA del Real Madrid pues que va camino de ser campeón la semana que viene otra vez en Valdebebas ante el San Fernando tiene la posibilidad de cantar el alión sí, sí, sí además la ocasión es perfecta en cuanto a que el Real Madrid juega en casa y lo hace contra un equipo de la zona media de la tabla opción preciosa para ganar con una jornada antes del final en esa jornada 18 de la semana que viene para poder proclamarse campeón después de un año en el que te digo también Quique que los números son de campeón sumando esta victoria el KTA suma 15 victorias solo ha concedido dos empates ninguna derrota y de momento 86 goles a favor no ve en contra esos números de campeón sí, sí no, no, totalmente y este año hay equipos de la fábrica que han tenido números de campeón lo que pasa que como se ha jugado como ha sido un año irregular eso es un año de una vuelta efectivamente pues están perdiendo ahí eso es pero tiene pinta Quique ya hemos visto al juvenil de campeón de su liga de que este año va a ser otro año fantástico de la fábrica del Real Madrid sí, al final ha costado un poquito más hasta que ha arrancado todo porque arrancó paró al final todo eso te rompe todos los planes toda la planificación anual todos los ciclos y misociclos que tienen organizados en el plan de entrenamiento jugadores que no están confinados todo eso es una temporada que eso es que hay que ponerlo muy en valor lo que han tenido que aguantar todos los chicos de todos los equipos del fútbol base jugando con mascarillas yo creo que este chapo para todos mira, mira que va, va, va busca, va, va el taconazo ya en esa acción en la que estaban intentando pararle hasta tres jugadores del Alcalá jugar con mascarilla este año también claro, claro que ha sido muchas cosas y es lo que dices tú esta reflexión que estás haciendo me gusta aquí porque no es una reflexión solo pensando en el KDTA es a todos los chicos que han jugado al fútbol eso es para todo el fútbol base que era pues ha sido pues algo grave no poder desarrollar el año del fútbol base que al principio era lo que se preveía se han podido jugar los campeonatos de la manera que se han jugado bueno, pues reduciendo los partidos y demás y yo creo que ha sido un acierto y hay que a todos aplaudirles porque jugar el remate de cabeza ahora de Jacobo paró bien sobre todo jugar con mascarilla y tener que adaptarse a los entrenamientos a entrenadores que ha habido posiblemente momentos que no hayan podido entrenar con la gran mayoría del equipo todo eso te genera pues atrasos en tu planificación y tienes que adaptarte pero lo bueno es que se ha terminado se va a terminar y hay que aplaudirles pero parece que va mejor además buenas noticias tenemos porque además vamos a vivir aquí en Real Madrid Televisión por ejemplo la Liga Promises que se confirmó que se iba a jugar tanto la Levina como el Infantil B de este año que no pudo jugar el año pasado el torneo de campeones que también vamos a vivir aquí el torneo de campeones tanto de campeones de Madrid tanto del Benjamín como del Prebenjamín que se va a disputar en estas semanas así que muy buenas noticias muchos torneos y competiciones preciosas del fútbol base que pensábamos que no se iban a poder disputar y al final pues mira Quique se están pudiendo disputar y si echamos la vista atrás un año atrás en estas fechas no se estaba jugando prácticamente nada nada no se estaba jugando nada vamos a ver Joan Mascaró que se busca el hueco que bonito lo que ha hecho una ruleta se intenta marchar de otro más con la puntera le acaba dando ese balón Álvaro la recoge el delantero del Real Madrid la frontal se la echa el largo con esa elevación para Paul Fortuny le vino encima ahí a Dian Martos para echar ese balón fuera 10 minutos para el final de la segunda parte para confirmar que los 3 puntos se quedarán en la ciudad de Real Madrid que este equipo va a sumar 47 y le va a sacar 5 al segundo al Atlético de Madrid volviendo a lo de antes te digo más el año pasado por estas fechas estábamos todavía confinados efectivamente sí 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 o sea que bueno pues entonces lo que estamos viendo aquí que hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo y ponerlo en el balón justo de disfrutar de de este del fútbol base que ha vuelto este año con una serie de de condiciones para ajustarse que evidentemente ha tenido sus sus repercusiones pero lo bueno es que estamos viendo rodar el balón el disparo de Yussi hubiera sido un momento perfecto para que marcar un golazo de Yussi bueno uno más porque el otro que ha marcado Yussi le golpea muy bien tiene un golpe seco aquí lo vemos en el balón prácticamente no coge altura según golpea va de una línea ascendente pero 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 muy plana y si que ese balón llega a coger portería yo creo que estaríamos hablando del sexto gol para el KETA el segundo en la cuenta Yussi jugador también que en ese lado derecho muy profundo muy potente y luego vemos que tiene un grandísimo disparo desde media a la distancia Diego saca ese balón en largo la pelea Yussi delante tenía también a Javier León intenta llevarse el balón Gonzalo entrega ahí para Carrascal el envío en largo que quería devolverlo otra vez a Gonzalo va a ganar con el cuerpo recibe el empujo Chema y le hacen falta sí sí efectivamente es un poco la impotencia de verte y es que Chema parece coche escoba en la vuelta ciclista está ahí siempre ahí ayudando cayendo a un lado cayendo a otro en la creación un perfil de jugador tan importante para el equipo para el Real Madrid esa figura del 6 que todos los equipos de la fábrica tienen se ha hecho muy importante efectivamente desde el primer equipo con Casemiro a prácticamente todos los equipos también Antonio Blanco como referencia del Castilla en todos los equipos de la fábrica hay un jugador que tiene estas características que además es muy importante en su juego en su concentración en su estabilidad una posición bueno pues que sea resulta clave en la metodología de trabajo de la fábrica no es fácil encontrar jugadores que cumplan con esas ¿verdad? condiciones y aquí en la fábrica no solo se encuentra sino que además se forman eso es vamos a ver el córner el balón al segundo palo intenta llegar el remate de cabeza espectacular ahí lo sacó con una intervención muy buena también Diego el remate de Bava dificilísimo el remate el balón pasado le parecía que le pasaba tuvo que corregir la posición ya con tocarla era una cosa difícil pero consiguió rematar con potencia y buena parada dentro de Yus y Jacobo otra vez por el aire probando suerte yo creo que le han señalado falta en la acción y te voy a hacer una pregunta Quique la que te hago muchas veces cuando hay un partido no solo con goles sino con golazos ¿tienes alguno favorito? que me quedo ¿con cuál te quedas? pues fíjate que en el día de hoy la verdad que los goles me han gustado casi todos yo el mío lo tengo claro ¿ah sí? sí y te voy a decir por qué quizá no es el más bonito pero para mí el de Axel el C2-1 el de la remontada a mí me ha gustado ese que ajusta el palo sobre todo por la importancia a ver como gol el de Yus y el de Paul el cuarto y el quinto pues son más bonitos de ver quizá pero como dificultad el de Axel llegando desde el segundo al segundo palo y porque ahí lo normal que un lateral o un defensa o incluso en muchas ocasiones cualquier jugador que llega a esa zona de remate balón botando lo normal es que golpees de primera le pegues fuerte y se te pueda ir incluso arriba y ahí lo que ha hecho es bueno pues colocar bien el cuerpo el interior de la pierna izquierda y prácticamente con un toque sutil ponerle el balón al portero con el lado contrario así que yo me voy a quedar por la importancia y por la dificultad en la acción en la definición al segundo también al de Axel y sobre todo porque bueno es quizá de los que han hecho gol hoy de los que menos haga durante la temporada me has copiado bueno alguna vez tendremos que coincidir lo has explicado lo has explicado muy bien y coincido plenamente con esa explicación presiona el Real Madrid lo hace Álvaro Ginés saca el balón ahí Diego para Carrascal que la pone en largo buscando a Gonzalo o alguna referencia como puede ser Jaraba recupera el Real Madrid la tiene Daniel Mesonero autor de uno de los goles de hecho el gol del empate juega con Jacobo y Jacobo la da con la diestra para que reciba Alejandro Moya toca con ahí el quiebro precioso de Meso para la subida una vez más ahí que pena si bajó la cabeza en último momento y ya se anticipó ahí el jugador del Alcalá el jugador número número 10 y consiguió despejar ese ese balón Adrián Martos el capitán que regate y que pase de Bava para Paul Fortuny se la pone a izquierda eso es penalti eso es penalti sí sí penalti clarísimo porque ha vuelto loca la defensa tanto la acción de Bava como esa quiebro en ese fíjate es el mismo jugador que consigue anticiparse en ese pase de Bava en la jugada anterior el pase atrás a Paul Fortuny comete este penalti hace una acción muy positiva para su equipo en la acción anterior y ahora comete penalti yo creo también producto ya del cansancio y qué bonito Bava ha ido por el balón y cómo se la deja Álvaro Ginés para que intente marcar su gol 20 ahí va el delantero del Real Madrid como lo ha tocado era imposible aunque el vuelo era bueno y la dirección correcta de Diego pero era imposible parar ese balón de Álvaro Ginés que la ha ajustado al palo izquierdo y marca su gol número 20 en la categoría máximo goleador de la competición el jugador del Real Madrid el sexto y ahí vemos cómo evidentemente Álvaro le da las gracias a Bava por ese gesto tan bonito pues si es un gesto bonito Pastor te voy a decir por qué porque es verdad que Álvaro es el goleador lleva 18 goles llevaba hasta el partido de hoy con estos dos hace 20 pero es que Bava lleva 15 quiero decirte que le da la posibilidad de a su compañero ser el pichichi entiendo que vamos a ver el jugador de Radio Vallecano Iván Sánchez Iván Caballero perdona Sánchez que lleva 18 goles que si hacía algún gol en el partido de hoy o también el de Alcorcón Rodrigo Neri pero es verdad que con estos dos goles das un paso muy importante sobre todo porque cada vez quedan menos partidos de cara a conseguir el pichichi de esta categoría o sea una acción también deportiva de Bava con su compañero con Álvaro pensando también que Bava si mete este gol pues se pone con 16 y estaría también en la terna con los partidos que quedan pues el goleador así que todo suma al final lo importante es el equipo aunque en estas decisiones o en estas situaciones personales de individuales pues también está el compañerismo y todo es de alabar ataca en estos últimos minutos ya el Alcalá intenta esa acción el balón a la frontal para Mario recupera bien Meso que eso también lo hace de maravilla se frena pausa muy bien si no hay ninguna prisa y entrega ese balón para que juegue por esa banda por ahí ya lo haga que buen balón que pena atrapa ese balón Diego bueno pues minuto y medio para el final de esta primera parte más lo que quiera descontar el colegiado y aprovecho Quique para hacerte también una pregunta clásica después de esta victoria que pone al Real Madrid con 5 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid la posibilidad de conquistar el título la semana que viene si logra la victoria bueno pues resumen de este partido Quique pues bueno lo hemos venido diciendo durante todo el partido un partido que empezó con dificultad que el Alcalá se puso por delante en el marcador una primera hora muy buena del Alcalá pero a partir del parón en el primer tiempo para la hidratación y sobre todo a raíz de esos dos goles muy rápidos que daban la vuelta al resultado en el primer tiempo el partido ha cambiado y la segunda parte ha sido muy muy dominante el KET al Real Madrid ¿no? un partido con dos partes diferenciadas la primera y la segunda en el apartado sobre todo ofensivo del KET al Real Madrid no solamente por los goles sino por la por la situación y por la sensación que ha dado de continuo peligro y tres puntos muy importantes que le ponen el campeonato a tiro la semana que viene aquí en el campo número 5 de Valdebebas y bueno pues un año complicado que también hemos hablado de él que pueda acabar con la guinda para este KET al Real Madrid con una grandísima temporada y ese título y con la guinda de este jugador en el taconazo para Álvaro Ginés para Paul Fortuny entramos ya en los últimos cinco segundos de este encuentro vamos a ver lo que quiere descontar el colegiado intentaba jugar por esa banda derecha para el balón para Javier León no llega el jugador del Alcalá y Pastor por último si me lo permites mención especial a Tristán Celador un entrenador que conoce la fábrica que lleva muchísimos años creo que son 21 me suenan y que siempre consigue cosas y lo más importante la manera que tiene ya de leer los partidos fuera de juego porque siempre hay cositas y decisiones y puntualizaciones que saca provecho de ellas el equipo así que importante también yo creo la labor de un grandísimo entrenador que tiene la fábrica también en este en el área formativa entrenador mentor padre futbolístico si queremos también llamarle de esa manera Tristán Celador y me quedo yo con la imagen que hemos dicho de la primera parte en esa pausa de hidratación cuando el Real Madrid iba abajo en el marcador 0-1 como ha hablado con Adam como ha hablado con Meso les ha dicho lo que tenían que hacer y la siguiente jugada se ha convertido en el gol de combate las dos siguientes jugadas dos goles en situaciones que hemos visto que por los gestos incluso aunque lo estamos también viendo nosotros que es lo que le faltaba pero él lo ha explicado muy bien y lo han entendido y ha dado resultado que va Joan Mascaro cruza el balón Joan Mascaro y pone el séptimo con calidad el número 14 del Real Madrid el séptimo tanto apuntamos a Joan Mascaro la contra ya con el Alcalá ya como decías está partido roto pues haciéndosele largo un partido en el que han comenzado ganando o sea que es que es las cosas que tiene el fútbol vemos ahí como se felicitan todos los jugadores del Real Madrid como felicitan a Joan autor del séptimo tanto además ha definido muy bien otro balón al espacio en el segundo tiempo es que jugadas de este tipo se han producido muchas y en la primera parte no hemos visto prácticamente ninguna sacar ventaja aunque lo ha intentado pero faltaba ese último pase ese último desmarque que la defensa se desorganizara un poquito porque no lo ha hecho en el primer tiempo y en estos últimos minutos ya pues de una manera mucho mayor se están desajustando y están apareciendo muchos más espacios y situaciones de este tipo vemos cómo juega el Real Madrid en estos últimos instantes ya el balón lo toca Álvaro Ginés de cabeza la deja Meso ahí está Meso puede buscar el tiro Meso el rechace que favorece a Bava Bava que la pisa la esconde la maniobra del extremo del Real Madrid en esa acción lo hizo bien el primer rechace quizá aquí podría haber acabado de primera pero intenta ahí se la pisa y se le intenta casi se le escapa y luego después del recorte finaliza bien con la pierna izquierda buscando el palo largo se le va desviado por poco pero yo creo que merecía Bava el gol por lo que ha realizado la segunda parte y también por el compañerismo que ha tenido en esa jugada del penalti cediendo entendemos a Álvaro para sumar un gol más eso es y yo creo que merecía este gol y los jugadores del Alcalá que también hay que alabar el esfuerzo que han realizado sobre todo con una muy buena primera parte están ya muy cansados ya los jugadores de medio campo no vuelven y si vuelven vuelven renqueantes dejándose llevar y eso muestra de que han trabajado mucho y de que el cansancio está pasando factura Bueno Guique pues termina el partido la victoria del líder que lo va a seguir siendo una semana más que además aprovecha el empate del Atlético de Madrid en casa frente al Canillas para ponerse 5 puntos por delante victoria 7-1 frente al Alcalá lo mejor de todo es que este equipo el cadete a la semana que viene si gana se proclamará campeón de la primera división autonómica grupo primero nosotros lo dejamos aquí pero va a seguir el mejor fútbol de cantera el fútbol de la fábrica porque a continuación vamos a vivir el torneo de campeones de Madrid tenemos terbi Benjamina frente al Atlético de Madrid el torneo de Madrid Gracias.